suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos frinky de jong explota de una manera brutal en la rueda de prensa previa al partido de mañana de champions que tenemos contra el nápoles jamás he visto a un jugador del barça tan cabreado y confirma la bomba vamos a por ello hola franqui xavi lemus de tv3 durante aquests días ha parlat molt del teu futur de que el club t'ha fet una oferta de renovació m'agradaria saber quina és la teva opinió i si la temporada que ve et veus como jugador del barça gracias hola buenas la verdad es que la verdad es que últimamente me estoy irritando un poco estoy un poco cabreado incluso con lo que escribe vosotros la prensa en general que salen muchas cosas que no son verdad que es que no lo puedo entender tampoco que algunos de vosotros van van diciendo cosas que no son verdad que son mentira y que no os da como un poco de vergüenza decirlo y no eso es me estoy me está irritando un poco hola franqui patricia pérez para la web del barça volvemos a unos octavos de final vuelve la champions tras dos meses me gustaría preguntarte qué sensaciones hay dentro del vestuario gracias estamos con mucha ilusión porque es un partido en octavos de champions que hace un par de años que no me he estado en esta fase entonces con con mucha ilusión y ganas de jugar hola franqui marta ramón de racu dius que estás irritat que estás cabrejat que es el que més t'enfada del que has llegit i i si et veus molts més anys aquí al barça si realment acceptaràs aquesta oferta de renovació del club yo es que la verdad por ejemplo estáis hablando mucho de mi contrato de mi situación que salario y tal y también es mucho humo mucho mentira es que estoy cobrando como 40 y tal pero la verdad es que esto es muy lejos de lo que realmente cobro no voy a decir cifras ni nada pero es que se han inventado una historia que no es verdad es que estoy muy muy feliz en el barça siempre lo he dicho es que es el club de mis sueños entonces espero que que puedo seguir muchos años aquí jugando en el barça eso es que no lo puedo decir porque no tengo no tengo información de eso pero espero que no yo sé que muchas cosas se inventan eso sí lo sé porque escribáis cosas que no son verdad porque yo lo sé porque soy la persona de lo que estáis hablando y creo que lo estáis haciendo en general con con mucha gente muchos jugadores entrenadores incluso y yo creo que no tengo la sensación que os vais que os va que va a cambiar eso pero yo creo que tenéis que cambiar eso porque no puedes ir y escribir cosas que no son verdades estáis inventando cosas que realmente no no están sí buenas frenti paul vallos para para de atletic llevas ya casi cinco años en el club y has dicho que el barcelona era el club de tus sueños en estos cinco años te ha sorprendido un poco ver cómo funcionan todas estas cosas que comentabas no que te ha irritado las informaciones ver cómo funciona todo el club no creo que el club yo considero el club como mis compañeros los jugadores de día a día el vestuario la gente con con que yo trabajo el staff y todo eso y esto es de maravilla es de 10 es que es que lo estoy disfrutando mucho la prensa a lo mejor quiero decir que si hay una opinión de alguien que yo juego mal no estoy en mi mujer mejor momento o frank y no tiene nivel para barça o esto eso da igual porque cada uno puede tener su opinión no pero es que las mentiras yo creo que realmente tenéis que cambiar eso para hola frank y frank martín es de mundo deportivo te lo pregunta directo lo pregunto directamente si tienes si ha recibido oferta como se ha publicado de renovación del barça y qué te parece la oferta que te ha hecho el marzo de renovación gracias por ejemplo vosotros estáis escribiendo mucho también no el mundo deportivo y también otras que estáis escribiendo cosas que no son que no son porque lo estáis haciendo por ejemplo inventando cosas tengo alguna alguna pregunta más del partido sí aquí adelante aquí adelante hola soy Adil Magid de 20 Sports el Napoli en crisis está en crisis esta podría ayudar el Barça para ganar este partido yo creo que el Napoli tiene muy buen equipo tiene un equipo con jugadores de máximo nivel el año pasado fueron campeones de de seria entonces tiene muy buen equipo con mucha calidad que les está costando un poco más en la liga este año pero han conseguido estar en octavos de final de champions entonces es un es un equipo con mucha calidad y va a ser un partido partido difícil hola 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 en solivera para tenet sports preguntarte por baraskelia es un jugador súper importante para este equipo que consiguió a ver un nivel importantísimo la temporada pasada que que sabes de él que han visto de él que es un jugador que de tres cuartos hacia adelante es la verdad es diferencial para el equipo napolitano gracias no no sé si lo pronunció bien pero es que es un jugador de máximo nivel tiene marca diferencias en el equipo tiene uno contra uno tiene gol tiene el último pase su es que marca muchas diferencias y es un jugador de tener en cuenta para mañana sí martín hola martín molina diari ara franqui com es prepara un un partit tan important com aquest contra un equip que acaba de cambiar l'entrenador que no teniu referències que que canvia la preparació com com han sigut aquests dos dies preparamos eh bien todos los partidos no solo las de champions pero si es verdad es que son partidos especiales y eso el staff siempre prepara bien el partido nos enseña de todo de del contrario y lo estamos haciendo y a ver mañana si si sale bien gracias buena tarda vamos a ver es que yo estoy alucinando alucino con frinky de jong está cabreado la prensa miente inventáis cosas no sé qué no sé cuál vale te lo compro pero es que confirma que no acepta el contrato del barcelona en ningún momento ha dicho que si acepto la oferta del barça marea la perdiz ataca la prensa con razón o sin razón pero no confirma que ha aceptado la oferta del barça y eso quiere decir que no quiere bajarse el sueldo no quiere bajarse el sueldo ojo que aquí va a haber tomate eh aquí va a haber lío de lo grande y me da a mí que esto no ha hecho nada más que empezar estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 vamos